El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, Miguel Ángel de la Fuente Herrera, invita a la población en general a las diversas actividades con motivo de la celebración del 109 aniversario de su fundación del 12 al 16 de agosto. En el evento explicó que las actividades se realizarán en diversas sedes de la ciudad, tales como una verbena popular, corredor, consume local, conferencias del sector inmobiliario, entre otras. Vamos a iniciar con nuestro 109 aniversario. El primer evento va a ser el lunes 12 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza de la Revolución del Ayuntamiento del Centro. Ahí, bueno, las autoridades del municipio nos hicieron el favor de apoyarnos ahí con el espacio y algunas otras actividades más que nos van a apoyar. Ahí se va a realizar una verbena popular. Va a haber la participación del ballet Ixtlahuani, así como la marimba Lira de Villahermosa. Y va a haber, obviamente, la participación de muchos amigos del corredor consume local Canaco, del área de agroindustria, de artesanos, también van a participar ahí. Vamos a tener degustación de productos tabasqueños y la exposición también de sus productos para venta. Entonces, va a ser una noche de festejo, de celebración tabasqueña con todo este folclor que vamos a tener. Y, bueno, ahí va a estar también el choco tabasqueño, por lo cual, pues, bueno, vamos a inaugurar ahí los festejos. Se va a cortar el listón y esperamos contar con todos ustedes. El día 13 de agosto vamos a tener en las instalaciones aquí de Canaco, en el Auditorio Juan Mena Balboa, vamos a tener unas conferencias en el ramo inmobiliario. Iniciamos a partir de las 10 de la mañana. Remarcó que los eventos se realizarán en las instalaciones de la Cámara, el Centro Cultural Villahermosa, Plaza de la Revolución, entre otros, que además serán gratuitas. Raúl Espinoza, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.